La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. Obra del Señor es esto. Es una maravilla a nuestros ojos. Salmos 118, 22 y 23. Bienvenidos a una vez más la Escuela Sabática Universitaria. Llegamos ya a la lección 9 con el título, Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y en estos momentos quiero pedirle a mis compañeros que se presenten y respondan a la pregunta, ¿qué van a hacer cuando estén por primera vez cara a cara con Jesús? Hola, mi nombre es Thais Heraso. Cuando vea a Jesús cara a cara, quiero quedarme mucho rato observándolo, porque yo tiendo a hablar mucho, así que voy a tratar de estar en silencio para verlo y escucharlo. Mi nombre es Óscar Castillo y lo primero que voy a hacer cuando vea a Jesús es darle un fuerte abrazo. Mi nombre es Chiprián Mojorea y realmente no sé qué voy a hacer. Quizás que me voy a quedar mirándolo. Y yo soy Ruth Vadilla y creo que voy a estar adelante de la fila de Óscar porque también quiero un abrazo. ¿Qué vas a hacer tú cuando te encuentres por primera vez con Jesús? Esperamos que puedas analizar esta respuesta y muchos otros temas importantes porque hoy hablaremos de cómo Jesús tiene el papel protagónico en el Libro de los Salmos. Pero para comenzar vamos a pedirle a Thais que nos dirija en oración. Claro que sí, oremos. Buen Dios, te damos gracias porque nos permites repasar la lección. Danos tu bendición y que el Espíritu Santo nos dirija al abrir tu palabra y conducir este programa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para comenzar vamos a hablar sobre la familiaridad. Yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado que van caminando por la calle y escuchan una voz familiar y de una vez reaccionan y no sé de pronto si están en una plaza cuántos Óscar pueden haber. Pero Óscar sabe que es su voz. Y les voy a compartir algo personal, gracioso, curioso con respecto a mi nombre porque resulta que yo me llamo Ruth, un nombre muy chiquito. Y mi mamá creyó cuando me inscribieron que lo habían escrito solo con tres letras. Entonces toda la primaria, desde que aprendí a escribir, aprendí que mi nombre era Ruth, nada más. Y cuando empecé a ir a la escuela, veía que le ponían la H y yo peleaba con mis maestras y con todo el mundo porque no llevaba H, Ruth. Hasta que llegué a sacar mi identificación me di cuenta que le habían colocado la H. Entonces legalmente tengo que colocar una H, pero familiarmente las personas que realmente me conocen saben que no llevan la H. Entonces cuando alguien me escribe y yo veo que le pone H, de una vez siento como esta persona no me conoce. Y yo no sé si de pronto en sus familias les dicen de alguna forma particular. ¿Cómo sienten ustedes esa familiaridad de alguien que no ven, pero los llama o les escribe? Bueno, yo quiero mencionarles que en mi familia pasa algo muy curioso. Tengo dos tíos que se llaman como no se llaman. Porque mi tío Edgar, se llama Edgar, pero el nombre que está registrado es Elges. Mi abuelo lo registró como Elges, pero mi abuela no lo supo sino hasta que me escribió en la escuela. Entonces todos sus amigos y su familia le decimos tío Edgar. Y lo mismo pasa, y espero que vean este programa, con mi tío Gregorio. Es nuestro famoso tío Gregorio, pero él, mi abuelo, lo puso como Florencio. Como mi abuela no sabía leer y escribir, mi abuela no se enteraba porque no leía el acta. Entonces, cuando lo mencionabas ahorita a tu ejemplo, se me vino a la mente el caso de mi tío Gregorio y mi tío Edgar. Y cuando escucha de pronto a alguien de la familia llamar Gregorio, sabe que es con él, pero seguramente en los trabajos o en la escuela, Florencio, él respondía. Así pasó el día de su grado, cuando Florencio Rivas, pues yo estaba mirando para otro lado porque yo esperaba ver a Gregorio Rivas. Pues en mi caso, mi familia es muy numerosa y sí, todos tenemos sobrenombre. Hacemos camisas de la familia y atrás siempre ponen el sobrenombre del que lo conoce la familia. Y generalmente el sobrenombre que nosotros tenemos no es el sobrenombre que tienen fuera de la familia. Entonces, entre nosotros nos llamamos y responden al sobrenombre, aunque no están acostumbrados porque solamente vienen una vez al año, en Navidad. Y es donde nos juntamos. Y me imagino que sus sobrenombres o su nombre, por otro lado, tengo uno, por ejemplo, que le decimos Baby, grandísimo, tiene casi 40 años, pero es el Baby, en la familia, ¿no? O el perro, por ejemplo, pero es en la familia. Entonces uno sabe cuando estás dentro de un círculo de mucha confianza porque los sobrenombres más, hasta más feos a veces, pero con cariño, ¿no? Y no lo perciben como una grosería. Es parte de ese cariño. ¿Y en tu caso, Chiprián? Bueno, se me hace difícil, pero creo que sientes a alguien familiar cuando en sus palabras denota que te conoce. Y más que todo, cuando mirándote, escuchándote, también puede tener esa empatía y darse cuenta de lo que sientes. O sea, te lee más allá de las palabras. Y a veces me ha pasado eso con personas que no me conocían tan bien, pero de cierta manera tienen esa inteligencia emocional de poder conectar muy bien contigo. Y es que esto lo quería traer a manera de ejemplificación porque las ovejas son capaces de estar mezcladas con otros rebaños, no ver a su pastor y cuando su pastor las llama, se salen y se van hacia donde él las llama. Reconoce su voz. Exactamente. Y entonces cuando leemos en la Biblia acerca de Jesús como un pastor, hace sentido esa frase como la que Thais nos acaba de decir. Reconoce su voz y van hacia él. Pero les quiero preguntar, ¿por qué será que de todas las posibles metáforas o ilustraciones o ejemplificaciones, Jesús escogió llamarse el buen pastor? Yo pienso que conduce. El Salmo 23, desde que dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará, es bien curioso como después de los versículos luego pasas por el baño de sombra de muerte y luego estás sentado en la mesa, pero finalmente llegas a casa y en la casa de Jehová. Entonces usan el pastor porque tú sabes que las ovejas saben que el pastor los va a llevar finalmente a casa. Yo quiero pensar que es una autodenominación. Jehová es mi pastor y por lo tanto yo soy su oveja. Y cuando se pensó en este Salmo, se pensó también en las características despistadas y atontadas que tienen las ovejas tan parecidas a mí, ¿verdad? Que anda uno como perdido y viene el pastor y lo guía y anda uno descarriándose con otras cosas y el Señor viene y lo llama. Entonces cuando pienso en Jehová es mi pastor, considero que Él es Dios, pero también yo soy esa ovejita que se descarrila y por eso Él es mi pastor. Bueno, la Biblia fue escrita en ciertos términos pensando en lo que la gente tenía alrededor y a partir de la experiencia David fue un pastor y se pudo identificar muy bien con esa realidad. Pero también hay algo diferente, hay una gran diferencia, porque entre pastor y oveja no es un reporte de igualdad, sino es una diferencia abismal entre que conoce uno y lo que conoce el otro. También esa metáfora habla sobre la soberanía de Dios, sobre la perspectiva de Dios hacia la realidad y también de nosotros. Qué interesante que este Dios soberano, este Dios que está por encima de nosotros en demasiados niveles, fue capaz de venir a morir por nosotros, de hacerse igual y aún inferior. Y meditando sobre esto, quiero que las personas que están viéndonos puedan dejarnos en los comentarios y vamos a escuchar algunas opiniones sobre la siguiente pregunta. Jesús en la cruz pagó en sí mismo la pena por cada pecado que tú hayas cometido. ¿Cómo influye este suceso en tu vida? La muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, en nuestra vida personal, nos da esperanza, porque sin la muerte de Jesús estaríamos totalmente perdidos. Pero como Él vino y pagó nuestros pecados, nos da la esperanza de poder vivir y de tener en Él la vida eterna. Pues creo que como seres humanos tenemos la tendencia de pecar o caer en pecado a diario, pero la manera en la que a mí me motiva no, es el recordar realmente que hubo un ser que me amó primero a mí y que entregó su vida, sufrió por mí. Creo que eso es lo que me motiva o me impacta el hecho de que cada acción mala que yo cometo ya fue apagada y alguien sufrió y tuvo mucho dolor. Y pues, no sé, ese amor que Jesús entrega por mí o entregó por mí, que me lo da cada día, pues hace ese impacto en mi vida de esa acción que Él hizo por mí. Me influye dándome una nueva oportunidad. Cada vez que fallo, cada vez que cometo algún error, hay un consuelo en mí de que hay alguien que me puede perdonar. Muchas gracias por cada una de sus respuestas. Continuamos conversando de los demás días de la lección. Nos dice el día del Mesías sufriente. Habla acerca de todos los padecimientos que Jesús tuvo acá en esta tierra, especialmente en los últimos momentos de su vida. Pero esto me lleva a pensar que de pronto, empatizando, como mencionaba ahora Chiprián, podríamos conectarnos con ese sufrimiento desde la lástima y querer obedecerle desde la lástima. O a veces nos presentan a Dios como este juez que nos va a castigar y podríamos entonces intentar obedecerle por miedo. Pero ¿por qué es que solo el amor verdadero nos puede llevar a una obediencia correcta? ¿Y cómo podríamos entenderlo en la vida cotidiana? Yo creo que el amor es el único camino para la obediencia, inclusive en las relaciones interpersonales, en relación a los padres, en relación al cónyuge o con amigos. La obediencia tiene que ver con que tú quieres hacerlo. Si tú obedeces por miedo, obedeces por lástima, como estabas mencionando, vas a fallar, porque puedes fallar también obedeciendo por amor, pero cuando fallas empieza una crítica muy fuerte. Es como que no pudiste, como que lo tienes que lograr tú, como que la motivación y entonces más fuerte. Entonces cuando otro se equivoca, eres más juzgador con el otro que se está equivocando porque no está obedeciendo, de ti te está costando mucho obedecer. Pero cuando estamos con amor, es con la intención, el reconocimiento que lo debes de hacer. Y cuando nosotros vemos el sacrificio que hizo Cristo, no nos podemos quedar solamente en el sacrificio, sino que también resucitó y fue al cielo y estaba andando por nosotros y va a venir y va a ser rey de reyes. Por lo tanto, la obediencia es la evidencia de un agradecimiento abismal que le tenemos a Él. Además, Dios quiere que nosotros sirvamos desde el amor con libertad. La libertad que nos ha dado para nosotros tomar decisiones y no hacerlo como si fuéramos unas máquinas, sino que obedecemos porque somos conscientes de que deseamos obedecerle. Eso es lo que siento yo le hace feliz a Dios, que nosotros podamos ir en obediencia porque somos conscientes y decidimos en libertad amarle y obedecerle. Desde esta perspectiva, yo soy un poco más racional. Si uno mira, siempre vas a obedecer a alguien. Realmente hay solo dos personas a cual puedes obedecer, a Dios y a Satanás. Y en el contexto, me gusta mucho la respuesta de Pedro cuando Jesús le pregunta a los discípulos, porque varios lo abandonaron. Y Jesús les pregunta a los que se quedaron con él, ¿Ustedes por qué no se dieron, no se fueron? Y Pedro responde, ¿a dónde? Entonces, siempre para mí la obediencia es, si no lo obedezco a Dios, ¿a quién voy a obedecer? Y es que esto de por amor o por mandato o por costumbre, se puede traducir en la vida cotidiana en todos los aspectos. Y pienso, especialmente los jóvenes, los jóvenes universitarios, de pronto los que están en alguno de los dormis y tienen que levantarse una matutina porque tienen que, tienen que ir a la iglesia porque tienen que, y de hecho fuera, grandes y chicos nos puede pasar igual. Caemos en cierta rutina de que voy todos los sábados a la iglesia, o incluso ya luego, pues, el devocional personal, si lo hago, si no lo hago. Y entonces podemos caer en ese dilema de, lo hago porque me nace hacerlo, aún con las luchas, aún diciéndole de pronto al Señor en la oración, Señor, hoy no tengo ganas de orar, pero aquí estoy. Y tenemos de pronto que examinar nuestros corazones, porque el amor es algo que debe alimentarse todos los días, y de pronto con las parejas es fácil verlo. Si no dedicas tiempo a la comunicación, si no dedicas acciones concretas, ese amor, muchas personas llegan a decir, no, es que se murió el amor, de igual forma puede pasarnos con Dios, la rutina, los afanes de este mundo, al final van secando y enfriando esa relación. Y otro aspecto que mencionaba la lección es que dentro del Salmo 22, en específico, dentro de toda esta descripción de lo que Jesús iba a pasar, dice el último versículo. Vendrán, anunciarán su justicia, a pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. Y de pronto me gustaría preguntar a uno de ustedes, ¿qué le transmite darse cuenta que desde antes de que Jesús iba a venir, estaba todo tan bien descrito? En ese contexto del amor, a veces cuando uno se equivoca, puede ser una gran barrera de los dos lados. Si yo me equivoqué hacia quien amo, puedo ya tenerle miedo. Fue lo que pasó cuando Adán y Eva cayó en el pecado. Y creo que Dios, en su gran sabiduría, tuvo desde antes esa respuesta a ese desafío al amor. Entonces, el Mesías que iba a sufrir, y iba a sufrir para poder transformar ese amor. Claro que sí. Muchas gracias, Chiprean. Vamos a avanzar al día con el título Siempre fiel a su pacto. Y es que el pacto es un acuerdo entre dos personas y ambas personas tienen que cumplirlo. Pero mencionaba acerca del pacto davídico. Y ese pacto realmente no tenía dos partes que cumplieran. Pero, ¿cómo podemos tener esperanza a pesar de todas estas situaciones? El asunto con el pacto, y me acuerdo hace unos años atrás que también hicimos la lección y hablaba del pacto en específico, es que Dios hizo un trato, hizo un pacto con personas que iban a fallar. O sea, de entrada ya sabían que iban a fallar. Entonces, él estaba preparado para que fallemos. Y eso es una lección grandísima para nosotros ahora. Porque Dios quiere que nosotros obedezcamos, quiere que nosotros estemos con él, pero ya de entrada sabe que vamos a fallar. Y de esa manera no tenemos por qué temerle jamás. Porque nosotros ya sabemos que Dios sabe que vamos a fallar y él está dispuesto a seguir trabajando con nosotros. Y hizo provisiones para eso. Y lo escribieron aquí porque el amor tiene que ser nutrido también, como estaban diciendo. Y entonces, mediante ver cómo se van cumpliendo lo que Dios nos dice, entonces ese amor se va nutriendo porque sabemos que no nos va a dejar a la deriva. Si decían los salmos, quién sabe cuántos años antes de que llegara el Mesías, que iba a venir y llegó, ¿por qué dudaríamos nosotros que no va a llegar por segunda vez? La lección nos dice, aunque el componente humano del pacto fracasara, el pueblo podía descansar en la promesa de los propósitos inmutables de Dios mediante el Mesías que encarna toda la justicia y la salvación de Israel y del mundo entero. Definitivamente un gran consuelo para cada uno de nosotros. Y hablando de esto, vamos a preguntarle al experto. ¿Qué gran consuelo podemos obtener de las palabras de Cristo en Mateo 28, 18, que dice, ¿Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra? ¿Cómo aplicamos esta promesa a nuestra propia experiencia? Esta frase dicha por Jesús en el contexto de Mateo 28, 18, está a punto de decirles a la comisión, la comisión cristiana de predicar el Evangelio. Sin embargo, tiene que ver o tiene una conexión muy estrecha con la frase en el Antiguo Testamento del yo soy, que encontramos cuando Cristo le habla al mismo Moisés desde la zarza ardiente y le dice, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, el yo soy me envío a vosotros. Esto está en Éxodo 3, 14. Bueno, esa era la garantía, el yo soy, la garantía de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Y cuando vino a esta tierra ya como hombre, como uno de nosotros, nos dice, yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esta frase que estamos analizando, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, de Mateo 28, 18. Es como si Jesús nos estuviera diciendo, yo soy la garantía de todo lo que les he dicho. No teman, no les va a pasar nada. Yo ya pasé por todo lo que ustedes pueden pasar. Y mírenme, aquí estoy. Yo les voy a ayudar, no tengan miedo. Ahora, ¿cómo aplicamos esta promesa a nuestra vida? Bueno, depende de cada quien. Te puedo dar alguna sugerencia, pero tú podrás aplicarlo cuando lo necesites. Pero la sugerencia es la siguiente, que puedas entender que Jesús es el soberano del universo y puede más que tus problemas. Puede más que mis problemas. Es mucho más grande y poderoso que todo eso. Y puede librarnos y ayudarnos en nuestra liberación de este mundo de pecado y llevarnos al cielo y llevarnos a la vida eterna. ¿No lo crees así? Le damos muchas gracias al experto por su respuesta. Y vamos ya a la última sección de este estudio. En el día miércoles, el rey eterno de poder incomparable. Ahora, al inicio de la lección, les preguntaba, ¿qué van a hacer cuando vean a Jesús por primera vez? Pero no sé si han pensado en ese momento de coronación final, después de la venida de Jesús, cuando Él reciba todo el honor que realmente se merece. ¿Cómo se visualizan en ese momento de la eternidad? Yo creo que nos vamos a quedar anonadados. Nosotros estamos acostumbrados a ver, justo acaban de cambiar de rey o reina allá en Inglaterra, en la Gran Bretaña. Y son unos protocolos que uno dice, ¡guau! O sea, ¿cómo? Y yo me imagino que esa gente lo saca también, que ha visto ciertas descripciones en el Apocalipsis. Isaías, o sea, que tú ves la majestuosidad de lo que va a ser. Pero el que realmente lo merece es Cristo. O sea, el único que ha hecho un sacrificio real en el que todos los que estemos ahí no vamos a estar ahí porque nos llevaron o porque ni modo nacimos en esta tierra y tenemos que hacerlo. No, sino que reconociendo que fue la única esperanza que tuvimos y que Él se lo merece. Y nosotros hemos estado hablando acá, cuando estudiamos los Salmos, hemos estado hablando de la alabanza, la misericordia, decir cuán bueno ha sido Dios con nosotros. Entonces yo creo que ahí lo que vamos a estar es cantando y alabando a Dios, dando gracias, alabarle, porque grande es su misericordia. O sea, repitiendo en alabanzas, en agradecimiento, en expectación, en felicidad. Y no sé si podremos decir algo. Hace un momento decía Ciprián, yo creo que no voy a decir nada. Yo creo que yo tampoco. En el momento de coronación va a ser algo en el que guardaremos silencio. Ese silencio de la solemnidad de un acto tan importante para el mundo entero. Ese momento no es sobre nosotros, es sobre Jesús. Él va a ser el centro. Pero yo me voy a sentir feliz porque alguien que se identifica conmigo, que ha pasado por un mundo y me puede entender, está en esa posición. Entonces va a ser un momento también de gozo, un momento de alegría, un momento de felicidad. Yo, unido a lo que tú estás diciendo, pienso en lo siguiente, ¿no? Jesús, el pastor. Jesús es el que vino, el que nació en un pesebre. Jesús es el que murió en una cruz. O sea, nosotros hemos visto la historia de Jesús, la hemos estudiado. Y presenciar la coronación de Jesús es todo. Es a lo que debiéramos aspirar cada día. La culminación. Exacto. Exacto. No hay mejor cierre con broche de oro, como dice la frase. De hecho, me hizo recordar ahora los comentarios de ustedes. Hace unos años atrás salió un canto cristiano que se hizo muy famoso, que dice, puedo imaginarme. Pero yo cuando lo escucho, yo digo, es que la verdad, yo no puedo imaginarme. No dimensiono cómo va a ser todo ese esplendor. Y me hace sentido que de pronto, nos van a dar unas coronas hermosas. Y es lo único que tenemos. Vamos a lanzarlas a sus pies, porque es literalmente lo único que tenemos para dar. No tenemos nada que dar como agradecimiento o en gratitud a todo lo que Jesús hizo. Y lo señalaste muy bien. Y la lección de esta semana justo nos llevaba por ese proceso. Jesús, un pastor divino y abnegado. Jesús, un Mesías sufriente. Tenemos entonces, siempre ha sido fiel a su pacto. Llega a este momento, ¿verdad? Como rey eterno. Y nos falta comentar una última parte. Sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. ¿Qué significa que Jesús sea rey y sacerdote? Porque de pronto nosotros en la actualidad, como ya no tenemos sacerdotes que hagan todos esos protocolos, hay tal vez alguna persona que no le hace mucho clic a esta comparación. Pero, ¿qué nos decía la lección con respecto a esto? Bueno, en la actualidad, en general, los estados son laicos. Una persona se encarga de los asuntos políticas y otras personas de asuntos religiosos. Sin embargo, Jesús tiene las dos prerrogativas. Jesús también tiene dominio sobre nuestras vidas, pero también sobre nuestras almas, sobre la parte espiritual. Porque Él es nuestro Creador y al mismo tiempo nuestro Redentor. Jesús, por su actuación, por su sabiduría, es todo para nosotros en ese contexto. Él, y por su muerte, puede proporcionarnos el perdón de nuestro pecado. Y es importante notar, ahorita que estaba diciendo Chiprián, es muy importante eso. En el tiempo de Israel, el rey era el soberano y decía qué iban a hacer, pero el que otorgaba, el que era el representante, los levitas, de Dios para el alma, para los perdón de pecados, para que el día de la expiación, y todo eso se encargaban los levitas. Entonces, tú ves en Jesús que Él es el soberano que te va a decir por dónde, pero que te va a dar el acceso para ir también. O sea, Él es las dos partes. Es un privilegio, porque en la historia del pueblo de Israel, como lo hemos dicho muy bien y hemos recalcado, así como en la actualidad, el sacerdote no podía ser el rey y viceversa. Pero la lección dice que Él ejerce su ministerio en el santuario celestial como sacerdote. Cristo sostiene también un pacto superior que se basa en el juramento de Dios y no en promesas humanas. O sea, va por encima de cualquier escrito la promesa de que Dios intercede por nosotros. Y a veces uno lo dice de manera muy fácil, Dios es todo para mí. Pero en la lección de esta semana yo he aprendido que todo significa alguien que me comprende desde diferentes ángulos. Como pastor, también estuvo viviendo con nosotros. Ese es nuestro Jesús. Y quisiera agregar, escuchándolos, Jesús es el rey, el sacerdote, pero al mismo tiempo también el cordero. O sea, también el propio sacrificio. Así es. Y el rey. Todo, completamente. Jesús lo es todo y lo abarca todo. Y ya llegó el momento de ir finalizando. Solo quiero compartir que la lección nos recordaba que Dios con nosotros se aplica a todos los momentos y los aspectos. Ha sido con nosotros o está con nosotros en el sufrimiento, cuando pedimos justicia, cuando estamos desesperados. Y en todas estas diferentes escenas nos damos cuenta de ello. Me gustaría que con una frase corta nos compartieran con qué se queda en esta lección. Yo me quedo con una frase que me gusta mucho. Dios con nosotros. Yo me quedo con que Jesús es el rey y es mi soberano. Para mí, Jesús es mi salvador. ¿Y tú con qué te quedas? Déjalo en los comentarios. Gracias por habernos acompañado en este repaso. Nos vemos en la próxima. Que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.